Profesor Daniel Gustavo de la Cueva Quisiéramos saber y conocerlo un poco más a usted ¿Quién es Daniel Gustavo de la Cueva? Bueno, quizá no sea lo más fácil para uno mismo hablar de uno mismo Pero básicamente soy un deportista Soy una persona que abrazó un deporte desde hace mucho tiempo Prácticamente desde que tengo uso de razón Hago distintos tipos de deportes Y cuando llegué al judo, que es mi deporte básico El que más practico el deporte con el que más trabajo Con el que más me identifico Dije, bueno, esta es mi elección Pero siempre me llamó mucho la atención el tema del deporte en general Y en particular el tema de los Juegos Olímpicos Gracias a mi deporte, y siempre contando con un gran apoyo familiar De mi mujer, de mis hijas, de mi entorno Siempre he participado en todo lo que pude del deporte Me llegó la oportunidad de participar en la Academia Olímpica Internacional Y desde ese momento quedé bastante interesado Yo diría cautivado, fascinado por el olimpismo Porque encontré una filosofía No complementaria, sino más bien paralela A la del judo Que por un lado desmitificaba todo lo que tiene de misterioso Las artes marciales Esta cuestión del respeto, si se quiere, reverencial Hacia los maestros, hacia los mayores Vinculados con el olimpismo Y me llegó a conmover tanto que Lo primero que llegué a pensar es Qué interesante sería pasar de alumno a profesor Cosa que bueno, con el tiempo me llevó unos cuantos años Estoy hablando de los años 80 En el año 2000 me convertí en docente De la Academia Olímpica Internacional en el año 2001 Y hasta entonces he tenido una vida Que en el deporte la he compartido con distintos roles He tenido roles en la administración pública municipal En la administración pública provincial y nacional Y también he estado muy ligado al alto rendimiento Y me ha tocado gestionar entidades También entidades deportivas A nivel provincial y nacional Me ha tocado en suerte Poder organizar distintos tipos de eventos Desde campeonatos nacionales Panamericanos y mundiales de judo Aquí en la Argentina Los Juegos Deportivos Panamericanos de 1995 Que tuvieron sede en la ciudad de Mar del Plata Y si yo quería de alguna forma comprobar En carne propia de qué se trataba Y pude participar en los Juegos Olímpicos del año 2004 Los Juegos Olímpicos de Atenas Como voluntario Y después de eso Indagando más y más en el olimpismo Me daba cuenta que En realidad la razón de ser de los Juegos Olímpicos Es transmitir una idea de educación Y de cultura A través del deporte Y me interesó muchísimo la figura No solamente Hablando de judo De Jigoro Kano Que fue su creador Y primer miembro del Comité Olímpico Japonés Y el primer miembro asiático Del movimiento olímpico Sino también la figura De un personaje que es Un famoso desconocido Es una de las personalidades más importantes En la historia de la gestión deportiva Que es Pierre de Coubertin En la historia de la gestión deportiva Porque hizo renacer los Juegos Olímpicos Y porque además le supo transferir De algún modo Este proyecto pedagógico Que hoy en día Ha tenido un crecimiento Tan impresionante Como el que vemos Cotidianamente con los Juegos Además de lo que está ocurriendo En particular Con los Juegos de Tokio 2020 Que se van a realizar En el año 2021